Con el objetivo de brindar un servicio personalizado este martes 12 de marzo a partir de las 9 de la mañana se estarán atendiendo a las personas interesadas en el FIDEIMAS, en la oficina cantonal del Instituto Mixo de Ayuda Social ubicada en San Isidro de El General. Recibirán a las familias o grupos de personas interesados en fortalecer sus emprendimientos mediante préstamos de bajo interés por medio del FIDEIMAS. Los requisitos son tener el estudio socioeconómico del IMAS, un negocio en marcha, más de seis meses de funcionar y el historial crediticio limpio. Así que si usted está interesado este martes se puede acercar a la oficina cantonal de El IMAS ubicada en Pérez Celedón.